Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho, te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano me suena Y ya me reojo, te intentaré cuidar No sé si he hecho bien, en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande, puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Ya me reojo, te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Y ya me reojo, te intentaré cuidar Questa cusca, te corta un aplauso, por favor Con la señora que me viene de la santa Cuforte, cuforte d'aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!